Con la llegada de la temporada de frío, las enfermedades respiratorias aumentan. El Instituto Mexicano del Seguro Social pone a disposición de la ciudadanía en general la vacuna contra la influenza, informó Patricia Muñoz Nava, coordinadora estatal de enfermería. Tenemos ya la vacuna anti-influenza de la temporada 2018-2019 en todas nuestras unidades médicas del IMSS, por lo que invitamos a la población, tanto derechohabiente como no derechohabiente a que acuda a nuestras unidades para que se les aplique la vacuna. Dijo que esta vacuna tiene como prioridad los grupos vulnerables como los niños menores de cinco años, adultos mayores y mujeres embarazadas. En el caso de la demás población, con ellos es importante que se apliquen las medidas preventivas, lo que se conoce como el estornudo seguro, protegerse la boca cuando se va a toser, el lavado de manos frecuente, si están enfermos evitar darse, saludar de beso, etc. Eso es muy importante, extremar las medidas preventivas ante los cambios bruscos de temperatura que ya vienen. Se espera que este año el IMSS aplique más de 74 mil vacunas contra la influencia en el estado. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.